Pueden ver ustedes en pantalla un estudio del INTA, publicado por el Diario de la Nación. Cito las dos fuentes porque me parece que son relevantes. Ese estudio del INTA señala, taxativamente, que existe una vinculación entre las inundaciones y la cantidad de soja que se planta en la Argentina. Nunca me voy a cansar de señalar que el 70% de la superficie sembrada en la Argentina tiene soja transgénica. ¿Qué ha provocado la soja transgénica según el estudio del INTA? El solo hecho de que, como dice ese informe, los excesos hídricos no se deban ni a la falta de obras, ni al mal manejo del clima, sino fundamentalmente a la cantidad excesiva de cultivos de soja sobre la superficie. El estudio del INTA llega a una conclusión pavorosa. Mientras un monte nativo es capaz de absorber 300 milímetros por hora de lluvia, un campo de pasturas con ganado absorbe 100 y un campo de soja 30, 10 veces menos. Allí está buena parte de la explicación de las inundaciones en la pampa húmeda y no tanto en el cambio climático, que por supuesto influye, pero está demostrado que no es determinante si se quitara esta variable. Si el suelo argentino no estuviera pavimentado con soja, las inundaciones no serían lo que son. Y esta es una conclusión a la cual tiene que llegar el Estado, porque es el propio Estado, a través del INTA, el que lo está diciendo. Gracias.